La Agencia Espacial Europea hará una investigación donde determinará la cantidad de comida y de nutrientes que necesitan los astronautas para viajar a la Luna o Marte mediante las cantidades adecuadas. En el estudio que se llevará a cabo en la Estación Espacial Internacional, se realizarán diferentes mediciones que permitirán a los investigadores calcular el consumo total de energía, de tal manera que las comidas se adapten a los niveles de energía de los astronautas. Para el desarrollo de la investigación, los científicos analizarán durante 10 días al astronauta de la Agencia Espacial Europea Paolo Nesfoli, que viajará a la Estación Espacial Internacional a finales del mes. Paolo usará una máscara respiratoria para medir los niveles de dióxido de carbono que produce y la cantidad de oxígeno que consume, informó la Agencia Europea. Lo anterior servirá para que los investigadores calculen la cantidad de energía que el cuerpo emplea para mantener las funciones básicas en un estado de reposo. Notimex